Ahora sí Chate, faka Hoy te conocí Fue algo raro Hoy fui junto a ti Fue algo extraño Cuando caminamos en la fuente Yo noté algo anormal Algo extraño que mi pecho Ya no pudo ignorar Era que no parabas de hablar Y mientras más hablabas yo No paraba de mirar ¡Bravo! ¡Bravo!